El verbo LERRAJEF, SUBINYAMPIEL, significa flotar. Solo lo vamos a usar cuando vamos a indicar que algo está flotando en el aire. El pasado, la raíz es RAJAF, por lo cual, como es un piel, buscaremos el sonido piel, lo trasladaremos a la tercera persona del singular masculino, que es RIEF, y a partir de ahí formamos nuestras estructuras verbales. Sí, RIEJAFTI, yo floté. RIEJAFTA, tú flotaste. RIEJAFTA, tú, pero ahora en femenino, flotaste. RIEJAF, él flotó. RIEJAFTA, ella flotó. RIEJAFNU, nosotros flotamos. RIEJAFTEM, ustedes flotaron en masculino. Y RIEJAFTEN, ustedes flotaron en femenino. RIEJAFU, para ellos flotaron. RIEJAFTA, veamos ahora el presente. Como tenemos la raíz, solo bastará con agregar una mema al inicio. Y tendríamos MERRAJEF. Así que, ANI, ATA, EIU, usan el mismo, MERRAJEF. Esto es, yo floto, tú flotas y él flota. Ahora en singular femenino, cambia la terminación. Ahora es MERRAJEFET, esto es para ANI, AT, EI. El plural masculino. MERRAJFIM, que es para NAJNU, ATEM, IEM. MERRAJAFOT, para el plural femenino, para NAJNU, ATEM, IEM. El futuro, como la raíz es RAJAF, agregaremos una IUD al principio. Así tendríamos, YERRAJEF. Y esto es, él flotará. A partir de ahí, empezamos nuestras estructuras verbales. ARRAJEF, yo flotaré. TERRAJEF, tú flotarás. TERRAJAFÍ, tú flotarás, pero en femenino. YERRAJEF, que ya vimos. TERRAJEF, que es, ella flotará. NERRAJEF, nosotros flotaremos. TERRAJAFÚ, ustedes flotarán. Y el último, YERRAJAFÚ, ellos flotarán. O ellas flotarán. El imperativo, que es para dar órdenes, RAJEF, que esto significa flota. RAJAFÍ, flota en femenino. Y RAJAFÚ, flota en femenino. Muchas gracias por acompañarnos, espero que les guste el video. Si les gustó, denle like. Y no olviden suscribirse al canal. Gracias. Y no olviden suscribirse al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!